Buenos días, estas son las 5 de Millos, vamos a hablar hoy de el tema económico, de la realidad económica que está viviendo Millonarios. El representante del máximo accionista de Millonarios, el señor Gustavo Serpa, habló para el programa de Pache Andrade este fin de semana, aclarando algunos puntos sobre la realidad económica de Millonarios. Entonces vamos a hablar sobre eso y sobre algunas cosas extra que por ahí nos hemos enterado. Está malo que Millonarios está mal de plata, como creo que casi todos los clubes del fútbol profesional colombiano, como mucha gente del fútbol en el mundo, pues no está pasando por su buen momento y en el caso de Millonarios específicamente, pues la crisis es muy grave. En términos de caja, explicaba Gustavo Serpa, pues que les queda dinero para un mes, con todos los acuerdos que han llegado con los jugadores, con todos los acuerdos que han llegado con la parte administrativa, les queda dinero para solventar esas necesidades de caja por un mes. Entonces, hablaba el presidente Gustavo Serpa, el presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, que necesitarán acudir a una capitalización o a un préstamo capitalizable de parte del socio mayoritario. Él dice que de parte de los socios, no sé si es que están planeando de pronto abrirla un poquito más, pero pues que en medio de la creatividad financiera que ha tenido que acudir Millonarios en estos días, pues parece indicar todo que la solución más viable, entre comillas viable, es que el socio ponga otra vez dinero para aguantar la crisis. Por lo que hemos sabido, la crisis llega más o menos a unos 10 mil millones de pesos, o sea, no necesita 10 mil millones de pesos para terminar el año en términos de caja saludablemente. ¿De dónde van a llegar esos 10 mil millones de pesos? Bueno, son 3 millones de dólares para el fondo Amber, digamos no es mucha plata, pero si lo sumamos a los 27 millones de dólares que dice Gustavo Serpa, que ha invertido en el club Amber Capital desde que llegó, pues hombre, podría ser una gran suma para ellos 30 millones de dólares a lo largo de todo este tiempo, ya 8 años, sin recibir algo a cambio. ¿Estará dispuesto Amber Capital a no perder esos 27 millones de dólares que ha invertido y salvar, digamos, entre comillas, el año de Millonarios? Y es que el golpe, en términos de caja, pues hace que Millonarios tenga que, digamos que, prescindir de muchas de las cosas que seguramente deportivamente tenían planeadas, gústenos o no el manejo que ha dado en algunos casos de esta administración de Millonarios. Un ejemplo es el caso de Hansel Zapata, que precisamente por esas afusias de caja, pues no va a seguir en Millonarios, habían hecho un acuerdo de compra, se había dado una plata, y pues esa plata al final quedó como el préstamo de este año en el que estuvo Hansel Zapata, y Hansel Zapata, pues, parece que va a terminar en equidad este año, y sus derechos deportivos son de Tigres. Algo parecido con Jefferson Martínez, aunque ahí también creo que hay algo del mal manejo que le quisieron dar los representantes, y también de la intransigencia de Millonarios, de pronto de no intentar buscar un acuerdo y dar el portazo de una vez, aceptar la terminación del contrato que le envió el jugador en este caso, eso sí es cierto, no Millonarios, esta vez el caso fue el jugador el que quiso terminar su vínculo formalmente, un mes antes, y pues Millonarios se pegó de eso, y por ello, pues, entonces no sigue Jefferson Martínez, no sigue Barreto, no sigue Valanta, no sigue José Luis Moreno, el Tico Ortiz, pues, tampoco, al parecer, según cuenta Gustavo Serpa, no lograron llegar a un acuerdo en el sueldo y tampoco en el valor del préstamo del jugador, y pues a la final, por obligación, esta vez al profesor Camelo sí le va a tocar hacer uso de las divisiones menores, porque esos puestos o esos jugadores que se fueron de Millonarios no van a ser reemplazados, salvo un par de casos que, pues, voy a comentar a continuación. Porque, pues, más allá de que no haya plata y eso, pues, sí hay que terminar el torneo, si es que se reinicia, y, pues, a mí no le hace falta un central por izquierda, y tengo entendido que el profe Camero sí pidió el central por izquierda, porque en este caso volvería Matías de los Santos, yo escuché al representante, y también escuché al señor Gustavo Serpa, y, pues, por ahí, por lo que me han contado, Matías de los Santos sí viene a quedarse, ¿sí? Y, obviamente, el representante no cierra el tema, digamos, de una salida, porque si se puede dar una venta, si se puede dar algo al exterior, que sería México o Europa, una cosa así que la veo muy difícil, pues, al jugador saldría, porque en Argentina el tema está muy complicado, parece que ni siquiera se va a jugar torneo, que van a esperar empezar en enero, hacer torneos de verano y todo, a partir de enero, imagínense. Entonces, puede que no haya fútbol allá, entonces lo más probable es que Matías de los Santos sí siga, y, digamos, que por el lado derecho tendríamos cubierta la posición, con Paz y Ginás y Matías de los Santos. En cambio, el central zurdo, pues, sí estamos cojos ahí, porque, pues, solo está Vargas, no hay un suplente zurdo, y al profe Camero sí le gusta el central perfilado con su pierna bien. Entonces, quiere un zurdo para ser ahí en esa posición, vamos a ver qué consigue Millonarios, y no va a ser un gran nombre, eso sí, lo tenemos clarísimo, por el tema de caja. Y en el tema del arquero, dice Gustavo Serpa, pues, que van a mirar cómo está la caja y si se puede traer. Entonces, entendido que el profe Camero sí pidió el otro arquero, él quiere contar con tres arqueros, lo decía el profe Gustavo Serpa, que los que están detrás de Moreno, pues, son muy pelados, son muy pelados, y ante una lesión, una expulsión, cualquier cosa que pueda pasar, pues, Millonarios ahí podría estar cojo. Pero, me dio la sensación de que está difícil que llegue otro arquero, repito, por el tema económico. Además que ante la necesidad, pues, todos están, pues, vendiéndose, entre comillas, al mejor postor, y están también, quieren su parte, no quieren desaprovechar, y Millonarios está necesitado del arquero, repito, yo traería un arquero titular, haría un esfuerzo grande en la caja para traer un arquero, pero, pues, hombre, las decisiones no las tomamos nosotros los hinchas. Pero, lo más delicado de todo esto que se ha hablado estos días, de la reunión que sostuvo el presidente Camacho con las barras, con las agrupaciones de hinchas, con los socios mironitarios explicando toda la situación complicada en la que está Millonarios, es que le sentía al señor Gustavo Serpa como que hay algo adentro que no quieren contar o no pueden decir que el torneo ni siquiera podría empezar en septiembre. Él decía que él no sabe si se va a empezar en septiembre, que él ve todo como muy raro, y puede que a lo mejor no haya ni siquiera fútbol este año. Y digo grave porque algo está esperando Millonarios, algo no solo es, sino que todos los equipos del FPC, pues que se reinicie el torneo para recibir más ingresos, para que Wins suelte más plata, todo el cuento. Y no veo la intención tampoco de abrir el canal que todos queremos para que la transmisión sea abierta. No lo veo por ese lado tampoco, entonces van a seguir llegando las suscripciones al canal Premium, y de ahí pues la plata que está en esperanzada los clubes, y la plata que necesita Millonarios, repito. Entonces, si uno mira, que es posible que no vuelva el FPC, que la gente pues está no tan animada, creo yo, y mucho menos ahora, con el tema del canal Premium, aunque dicen que van a bajarle a ver si la gente se suscribe más. Y sobre todo la sensación que dejó Enrique Gamacho en la reunión con hinchas y socios, que el tema no es tan fácil para que Amber Capital vuelva a capitalizar Millonarios. Repito, no es mucho 3 millones de dólares para ellos, pero si lo sumamos a los 27, pues ya de pronto puede ser algo bueno, pues porque dicen, bueno, no voy a dejar perder mis 27 millones de dólares que he invertido acá, como también algo malo, porque pueden decir, ya no le meto un peso más a esta vaina, y miremos a ver qué hagamos. Miremos a ver qué hagamos no es vender, porque tampoco tienen ese como el tema de vender, ¿sí? Entonces, preocupa el futuro económico de Millonarios, preocupa porque, pues, en medio de todo esto, no se sabe qué va a pasar con las finanzas que antes, digamos, era un tema tranquilo, porque si se perdía, como se perdieron varios años, pues el socio estaba presto a responder. Entonces, Cristian Vargas en el arco titular, que debo decir acá, es una de las cosas que pidió el Pitirri Salazar, el gerente deportivo, con el visto bueno de Gamero. No sé si con ese dinero se hubiera podido traer otro. El caso fue que Pitirri escogió a Vargas con Gamero, y ya Millonarios hizo todo el tema de contratarlo. Vamos a ver si les sale. Entonces, Cristian Vargas, Román, Matías, Vargas, Bertel o Vanguero, digamos que Bertel. En el medio, pues, estarían Duque y Macao, Duque y Carrillo. Godoy por un lado, Airon por el otro, en el medio Montoya, porque ya puede volver a escribir Millonarios, y ya está listo para jugar Montoya. Y en punta, el Chicho Arango. Y pues, ya están todas las divisiones menores, y lo que esté ahí para hacer el recambio, Abadía, los Clíber Moreno, los Rengifo. A ver si ahora sí les da la oportunidad el profe Gamero, porque la verdad, no le venía dando la oportunidad. Dijo algo Gustavo Serpa, que me dejó aquí como, como hombre, ya habían dado por descontento, ya habían dado por perdido el semestre. Dice que en el partido frente a Once Caldas, Millonarios iba a llevar al banco Abadía, a Clíber Moreno, y le iban a dar mucho juego ya a las menores, como diciendo, ya esto se perdió, vamos con las menores. No sé, me dio esa sensación. Pero pues ahora, el nuevo torneo, y todo parece que no van a entrar cuatro, sino van a entrar ocho. Entonces, pues, Millonarios mantiene vivas opciones en caso de que se reanude el torneo de clasificar. Ese sería el equipo. No, 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 no sé si, si pues eso era lo que esperaba el profe Gamero cuando firmó. El caso es que, por la crisis y por todo el tema apretado del presupuesto de Millonarios, pues con ese le va a tocar afrontar este semestre y muy seguramente, muy seguramente, el otro torneo. Es que todo reinicia, porque, repito, me dejó la sensación, Gustavo Serpa, de que, de que no es tan, tan, tan certero, esa fecha de septiembre para realizar el FPC. No olviden suscribirse acá donde dice suscribirse a Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como a las 5 de mi y ya nos vemos entonces después con más de esta triste y cruda realidad que está viviendo el FPC. Chao.